Vamos a tener la actividad del 25, en número tenemos que estar allá para el pesaje. Viene la actividad de los muchachos en formas y pelea el 26 de noviembre en Tustla, Gutiérrez, Chiapas. Tenemos 32 atletas, 4 jueces, un delegado y 2 entrenadores. Traer la mayor cantidad de medallas como lo intentamos año tras año. 11 medallas. Tratamos de superar esa cifra. No quiero decir números porque estoy seguro que la vamos a romper. Cada quien ha estado trabajando en sus respectivas escuelas, están trabajando al 100% porque están en la mira de traer algo para Guerrero, de dar lo mejor de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!